bienvenidos a ser menores de aquí en especial de cuarentena de forma y de donde yo soy playstation plus javi es una chava muy buena y hay un gatito negro mamado que es bof y al fondo tenemos a mayor que se me hace tarde para mi reunión con la soledad ya debería cambiar mis sábanas ahora con esta con esta contingencia no sienten también como que ensucian menos ropa no me cambio en tres semanas yo por ejemplo calcetines ya no ensucio todos los días todos los días estoy descalzo y en chanque exacto mis pantalones ya no me los pongo dos días me los pongo hasta cuatro para que sus pantalones cuando uso pantalones cuando uso short me duran una semana estoy viendo yo me quedé yo me quedé en que los veía al rato yo todavía seguía dentro de esa madre y donde están todos yo ya caí hijo nosotros ya no entramos de ese juego cae en la amarilla cae en la amarilla ya ya se ya voy para allá cae en la negra más bien yo ya no entré en ese juego entonces ya no entré en ese juego amigos como que no entraste no voltea a ver la pantalla es que hace cuenta que mi internet ahorita se está dividiendo en la llamada en jugar en línea no sé si estremear sea buena idea lo va a romper pues no creo que pues güey o sea quien te provee tu internet carlos slim papi slim viene a ponerme el internet pues que pobre es neta no tienes hasta que se podría estar anunciando aquí pero digo sí digo así es bueno pero donde están ustedes yo no sé dónde estoy hay había david en su corazón es porque estamos en modo tu friega que sufrir hay que levantar al rato tienes que matar 125 personas entre que entre todos los 125 más que de maestro y este mario nos puedes contar tú cuántos juegos has acabado en esta contingencia nos cuenta la leyenda que te has vuelto un asesino de videojuegos es que desde que no tengo novia nada más tiene puros juegos móviles desde que no tengo novia he tenido mucho tiempo libre salud a la novia nadie me cuenta nada pero está bien güey está bien qué bueno dice no se va a usar eso para ponerte así javi para sentirte no no realmente no pues es tu nada más no culo es que feo no yo creo que ya morí amigos yo también ya estoy muerto pero bueno vamos a respawner creo que el gameplay se va a acabar con nueva muera no porque respondemos ya te dije cabrón nunca me pones atención ah mario estás aquí ya no te vas a hacer nada de cenar no me dijiste que me quedara a estupidear con ustedes pero mínimo sí estupidea muérete las uñas o algo mínimo ya acabamos este injustice 2 hurra recidibul 2 también puro juego nuevo eh puro juego nuevo está rifando eh puro juego nuevo Star Wars Jedi Fallen Order oye oye Sealt tienes ahí este Doom Eternal ¿no? sí tenemos Doom Eternal también tenemos Jedi Fallen porque no lo hemos hecho contenido también Mario podría podríamos jugar este si Mario que no me guía podría jugar este Star Wars podría podría pero no quiero no sé estaría chido yo preferiría que jugaras Doom Eternal para ver que tal eres ok para el canal al canal le va a hacer mucho bien sí ah no mames qué pedo pensé que eran amigos pinche David no me defendió ¿no era amigo? no güey ah güey ya vi ya me mató y tú ahí también a mí oye Sealt ah ya me morí Javi no hizo nada estaba disparando güey pero no disparaba estaba disparando pero no disparaba ¿me están disparando? oye Sealt ¿qué hace Luis? ahí en su cuarto se está tocando ya me perdí yo hijos de la ching yo no entiendo qué chingado está pasando es que tenemos que matar muchas veces es como el que acumule más kills gana ¿pero entre todos o cómo? ajá entre todos ¿son dos equipos? somos dos equipos espero que seamos los rojos güey yo ya ni balas tengo ¿y se regresan con las balas perdedoras que te quedaron? sí ah no mames no pues está bien cabrón así ah ya viene este pendejo ay no tiene balas esta chingadera yo ya no tengo ni en qué caerme mujer lo mataron por hijo de la chingada oye tranquilo es mi canal Mario yo puedo hacer lo que sea ay ya me mataron otra vez ay ya me mataron otra vez voy a hacer porque no se me tomaba la chingada es de las pantyameras ya porque Emanuel tiene su canal y está bien cagado ¿de TikTok? ajá ¿qué? Javi no sé qué tipo de oigan a este no le van a hacer nada es amigo tiene una pesquita arriba ¿qué tipo de sharingan de Kamui es ese? ¿sharingan de qué? ¿Kamui? ay ¿qué tal no te pones al corriente con Naruto? ¡Oh! Güey en un mundo donde hay high-storkers hay un escudo Naruto ya no es prioridad 1 la prioridad 1 es no salir de casa amigos a ver cuéntenme un poco de lo que está pasando en qué lugar van estamos muriendo Mario ¿no ves? estamos empezando sacrificar a las vírgenes para poder estar viendo idiota lo que yo no entiendo es por qué no pudiste entrar Mario no lo sé de pronto me dijo la madre dice buscando partida una madre una monja te dijo buscando partida no se puede si sea una monja me dijo buscando partida y la monja decía ¿qué pedo con la escalera al cielo? ¿cuántos llevan de 125? 40 me caí 40 ¿cuántos llevan? vamos perdiendo por cuatro y el otro equipo ¿cuántos llevan? es como un Splatoon pero de muertes sí o ya saben un shooter normal no es un battle royal no porque en gelo también era así de fuertes ¿qué clase de camuí trae este vato? más bajito eran como los que usan de camuí son aliados güey ah ya sí ese culero sí me mató oye ¿y vos pudieras hacer un top de 5 de los mejores juegos que has terminado Mario ¿cómo quedaría? ¿pero en la vida o...? no 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 de los juegos que has terminado ahorita en esta contingencia un top del más chido al menos chido top 5 los que no entran es que ni 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 contados el más chido Star Wars ajá seguido de Resident Evil 2 Yooka-Laylee ah ala Sonic Sonic Racing para su caso falta uno ah obvio le estaba disparando a mi aliado y God of War God of War 3 entonces Sonic en el último y God of War 3 como en el tercero Yooka-Laylee y en el cuarto ahí está ¿y quién quedó en quinto? ¿eh? ¿quién quedó en quinto? este Team Sonic Racing o sea que si es malo no es malo pero no es lo mismo pero no es God of War pero no es God of War ni es Yooka-Laylee ni es Star Wars ni es Resident Evil 2 partida ¿no? dale me siento como los androides de Star Wars ¿eh? los que no le atinan a nada ajá no son androides idiotas son personas son son este droopers no 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 los androides los de la Federación de Comercio puta madre luego lo va a meter términos comunistas hasta en Star Wars en Star Wars los androides el comunismo en Star Wars por supuesto los comunistas son los Jedi no es cierto esos liberales de mierda de hecho si son más como judíos ¿no? oye oigan ya duró mucho su partida ¿no? ya ya será que como Einstein decía la 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 el tiempo es relativo ¿sí? ¿qué? el tiempo relativo exacto los comunistas dicen que el tiempo relativo yo nunca dije que los comunistas dijeran eso fenomenoide día de grabación número 134 en contingencia Mario dice que los comunistas y si es de Einstein culeros lo del tiempo relativo Mario odia pero no no en esa manera viejo es más es relativo o sea para mí ya pasó mucho tiempo pero para ustedes de haber pasado en chinga porque están divirtiéndose y jugando yo no definiría atrás le diste salir o algo así o sea llevo 18 minutos esperando una partida estoy esperando 18 minutos te van a matar están atrás de ti ¡qué castroso! yo no soy ¡tras de ti imbécil! para mí sí se han sentido esos 18 minutos pero para ustedes solo son 5 minutos o algo así llevamos de hecho 2 minutos Mario cuando estés editando vas a ver cuántas veces salí yo mamando piojo ¿y tú? estoy así fenomenoide acaba de inventar el nuevo término también me volví a morir ¡ay qué disculpa señor fenomenoide ¿qué es mamar piojo? cuando haces preguntas estúpidas ¿qué pasó? ¿estás vivo todavía? yo creo no sé no entiendo este juego solo estoy brincando en círculo ¿ya aprendiste a construir Javidù? tenías que ser baneado de Smash sí ¿ya aprendiste a construir Javidù? sí lo aprendí la primera vez que jugué esto, pero, ah ok, ya tengo lanzacuetes, tengo lanzacuetes y ahora que hago, a ti te voy a editar el vídeo, lánzalos, él iba a pensar que un día, hasta la fecha no encuentro a un solo vato que sea malo, ni siquiera la computadora, si no encuentras al tipo que es malo, creo que tengo que decirte que tú eres entonces malo, ok, tengo que exponerte que tal vez tú, tú Javi, tú, sí, tú, eres el expulsado, mi brother VIP, si no logras encontrar el wey más pendejo, quiere decir que tú eres, el wey más pendejo, brother VIP, brother VIP, creo que somos más buenos en el escuadrón, soy yo idiota, y ya me mataron, oye que estúpido, jajaja, ay no pude wey, ya no me gusta esto, vengaste mi muerte mínimo Javi, no, obviamente no wey, se acabaron amigos, yo lo brinqué y morí, esto no tiene sentido, saben cuántas escaleras he construido, pues creo que muchas, porque hay un montón aquí alrededor, muy bien, es hora de mi ataque especial, Shinra Tensei, como construyo Javi, vamos en el número 2 amigos, vamos en el segundo lugar, vamos en el segundo lugar, dice, toquenlas, no, no, esperen, quedaron en el segundo lugar, de dos bandos, en el segundo lugar, eh, jajaja, jajaja, no, 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 a mí me dice que era en el segundo lugar, jajaja, jajaja, y me han enseñado que lo que, lo que depende de tu pero para ser la primera vez, en el segundo lugar, no está mal, en el segundo lugar de ya, despidemos ya, fue la chinga, y nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez... No, ya no. Ok.